Hasta el 28 de marzo hay tiempo para inscribirse en los bachilleratos de joyería y turismo en el Centro Pedro Figari. Silvia Pereira, encargada de la dirección del centro, explicó sobre estos y otros cursos. El Centro Pedro Figari sigue hasta el día 28 de febrero de 8 de la mañana, 18 horas, con el periodo de inscripciones. La escuela está ofreciendo en este momento bachillerato de joyería, o sea, el alumno termina cuarto, quinto y sexto año del liceo con el componente joyería. Al mismo tiempo se está inscribiendo para primer año de bachillerato de turismo. Las mismas condiciones, ciclo básico terminado, termina en preparatorios más el componente de turismo. La escuela también ofrece un curso de atención al público, que es una capacitación corta, que estamos inscribiendo. Hay una muy buena inscripción, porque es un curso de aproximadamente 3 meses y 8 horas semanales de clase. Tenemos el curso de tecnólogo en gemas, que es la BD, que se presentó el otro día, que cualquier alumno con sexto año del liceo terminado no tiene ningún inconveniente de inscribirse. Es un curso que de 2 años sería un tecnólogo y con 3 sería una técnica tur en gemas. También tenemos en el centro Pedro Figari el curso de bolsos y carteras en cuero, que salió el año pasado, no había salido, este año sale, que tiene una duración de un año, que tiene cada salida del campo laboral. Tenemos el curso, la capacitación en alfombras y en tapices, que estamos llamando a la población, le estamos diciendo a la gente que mayores de 15 años, con primaria completa, no importa la edad, estamos llamando a amas de casas, a empleadas domésticas, a todos los que quieran venir a hacerlo. El centro les brinda gratis el curso, se va a hacer en un horario que puedan asistir, y tienen todo el material gratuito que es importante, que no gastan un peso, el Estado les proporciona todo. Y al mismo tiempo también estamos trabajando en la posibilidad de tener dos capacitaciones más que la gente ha venido, porque es algo que solicitaron el centro comercial y más de una institución del medio, que es, aparte de atención al público, uno de ceremonial y protocolo, que también es un curso corto, con 64 horas de duración, en el cual ya han aparecido muchas personas interesadas, ya que ese curso habla desde la imagen que ven de la persona y las formas de comunicación y de atención al público. Sería un complemento más. Y también, digo, la gente pide, y pidieron de varios lados, la cooperativa unida de trabajadoras que hacen la parte de limpieza de edificios, fue una de las que pidió en su momento un curso de alojamiento, auxiliar de alojamiento que comprende toda la parte, no sea solo de hotelería, sino de hospitales, manejo de productos químicos, los derechos del trabajador, digo. Son dos capacitaciones en las cuales estamos tratando, digo, de buscar y darle la oportunidad a la gente que la haga en forma gratuita en el Centro Figari con una capacitación que tiene una certificación de UTU hoy por hoy. Y la gestión de empresas turísticas es una tecnicatura que tenemos, que tienen que tener bachillerato de administración terminado o bachillerato en la parte de turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!